En el marco del quinto aniversario de la Subsecretaría de Atención a Víctimas, Justicia, Restaurativo y Servicios a la Comunidad, del 14 al 18 de octubre, se llevará a cabo la Semana de Atención a la Sociedad con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía mediante talleres y mesas para exponer cómo prevenir los delitos. En entrevista a la subsecretaria Sara Danaí Martínez López, señaló que dicha actividad se realizará en cinco puntos de la ciudad. El lunes inició en el Paseo Juárez El Llano, martes será en la Central de Abastos, miércoles en el Mercado Zonal de Santa Rosa, jueves en el Jardín del Pañuelito y viernes culminará en un salón ubicado en Santa Lucía del Camino en donde se realizarán conferencias y proyecciones para prevenir el delito. Nuestro compromiso es con tratar de darles a conocer qué otros servicios da la Procuraduría, no solamente visto de la gente del Ministerio Público, sino también atención a víctimas como daremos apoyo psicológico, orientación legal, atención temprana para cualquier persona que requiera hacer un trámite en la Procuraduría y no sepa a dónde acudir o que tenga algún problema y lo quiera solucionar con métodos alternos como conciliación, mediación o algún proceso restaurativo, puede acudir aquí mismo a donde estamos ubicados en los módulos. En dicha semana también participarán escuelas de nivel básico y media superior porque es importante que desde la niñez y juventud se trabaje para disminuir y erradicar la violencia, así lo señaló Sara Daní Martínez. Dichos módulos estarán abiertos de 10 de la mañana a 8 de la noche para la atención a toda la ciudadanía. Se ha consolidado por primera vez en la historia de la Procuraduría un centro de atención a víctimas con unidades en las regiones de la costa y la cuenca, que no solo ha ampliado su cobertura en territorio oaxaqueño, sino que al interior de la institución se ha ganado el respeto de los compañeros y se ha convertido en aliado de otras áreas. De igual forma, se han incorporado a la Subprocuraduría dos direcciones, la de Fomento a la Prevención del Delito y Cultura de la Legalidad, que nos permite tener una colaboración directa con diversos sectores en materia de prevención y la de derechos humanos, desde la cual se conyuga para fomentar un respeto irrestricto a los mismos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.